Aquí me pongo a cantar un corrido diferente No hablaré de pistoleros, de narcos ni delincuentes Le cantaré a un periodista que fue derecho y valiente Manuel fue su primer nombre, buen día su apelativo Lo asesinaron por hombre, por valiente y combativo No lo pudieron comprar, no lo podían dejar vivo Azote de los tiranos y los malos funcionarios Sus armas, tinta y papel y un corazón libertario Y es que en el fondo de su alma había un revolucionario Hay libertad de expresión Pero pa' desinformar, te asesinan por la espalda Si eres honesto y verás 32 periodistas asesinados en un solo sexenio Único precedente en la historia Los mismos que lo mataron Ahora andan investigando Inventando responsables No más nos andan tanteando Quieren un chivo expiatorio Pa' seguirnos engañando Los que ordenaron el crimen No jalaron el gatillo Viven en los confesorios En cuarteles y castillos Asesinos perfumados Que traen refleto el bolsillo Con un cinismo que espanta Y al mismo tiempo avergüenza Aún siguen celebrando El día de libertad de prensa Agregando al homicidio La indignidad y la ofensa Hay libertad de expresión Pero pa' desinformar Te asesinan por la espalda Si escribes con la verdad Adiós querido Manuel Tu ejemplo me hizo cantar Ojalá y tus compañeros Te honren con su honestidad ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho?